que pasa chavales estamos de vuelta después de mucho tiempo en my summer car y hoy va a ser un día de mudanza lo he decidido nos mudamos de nuevo espero que al quitar la casa está volvamos a la normalidad volvamos a la normalidad y poder poder recuperar nuestra tienda por decirlo de alguna manera vale porque no podemos no podemos comprar piezas nuevas vale no nos llegan las piezas entonces como no nos llegan las piezas pues hay que volver a mudarse o sea no por una casa vamos a perder el juego vale entonces qué voy a hacer voy a volver voy a hacerme teleponcia voy a ir así rápido lo más rápido posible que vale y a ver si por suerte antes de acabar el episodio podemos ya y quitar el mod vale y volver a cargar el juego y a ver si podemos ya y a ver si podemos ya coger la casa o sea poder hacer un pedido y que nos venga completo vale sinceramente espero que no se me haya bugueado el juego y no haberlo perdido todo o sea no haberlo perdido todo me refiero que no se haya bugueado el juego y que pueda y que pueda poder conseguir construyendo o sea construyendo madre mía estoy pensando en 20 cosas y eso no es bueno que pueda seguir construyendo el coche que pueda seguir construyendo el coche vale esa es la idea a ver esto me lo tengo que llevar bueno pues tengo hueco vamos a ir cogiendo cosas de estas tal batería es muy importante así que nada vamos a hacerlo todo así rápido vamos a traer todas las cosas vamos a revisar la casa que no nos dejemos nada y vamos a traer los coches volando y ya está vale no rachet set esto que era para esto son mis herramientas vale como veis vuelvo a tener vuelvo a tener aquí las otras cosas que no me había desaparecido de aquí de casa la revista cabe la posibilidad cabe la posibilidad de que lo hayan arreglado pero sinceramente no me quiero arriesgar no me quiero arriesgar y ya está adiós que que me vuelvo a mudar y punto no no tengo ningún problema no tengo ningún problema volver a mudarme está muy bien la casa pero a la simple vista tiene muchos inconvenientes y no me gusta a ver si quieres cogerlo todo no sé vamos a ir a beber al baño que estaba aquí vamos a ir a beber al baño que estaba aquí vamos a buscar todo esto la dinamita vamos a buscar todo esto la dinamita pues espera en el baño no podía beber tengo que ir a la cocina tengo que ir a la cocina tengo que ir a la cocina a ver ay satana y el grifo what qué coño nada pues ahora de la que voy a la otra casa pues ya ya bebo mmm parece ser que está fallando la casa eso bastante encima encima ahora ya no puedo ni beber entonces ahora la casa sí que no me sirve si ahora ni siquiera puedo beber mal asunto vale otra batería por ahí otra batería por ahí otra batería por ahí malauta vale ahí para beber un poco tampoco mucho vamos a dejar la dinamita en su sitio maldito no nos creo que no nos falta mucho por traer sinceramente a ver todo esto que está aquí en la cocina pues ahí se queda no no me voy a complicar la vida maldito pero sí que quiero estas cosas que están llenas porque estas cosas las voy a necesitar a ver la radio esta creo que no sé si es la mía o ya ahora voy a ir hasta otra casa y miraré vale la munición esta a ver algo por aquí hay de munición sí el móvil me ha desaparecido creo pero lo reparar si me acuerdo ahora cuando reinicie lo soluciono el tema del móvil porque he leído como hacerlo simplemente hay que borrar un archivo de suele que borrar un archivo por cierto está está por encima de lo de inglés un pequeño bug vale pues todo esto está uy que me pasa con la velocidad aquí no tengo nada vale aquí nada estaba muy guay sinceramente porque ahora habían puesto no se no se lo enseñe pero habían puesto esto vale que es para comprar piscina para comprar está muy guapo vale no lo voy a negar está muy guapo pero pero no vale como se salía que el otro día estuve aquí todo rayado vale así que nada vamos a coger la moto vamos a la casa y lo dejamos aquí a ver vale vale que tenemos pues más más aceite y más mierda bueno aceite por ahí frenos por ahí esto por ahí la munición aquí y la linterna por aquí vale y ahora ya sí que cogeremos los coches joder me he pasado con la velocidad vale la furgoneta es un sitio la radio quiero ver si la radio que tengo allí es la mía o es otra vale es otra vale el camión vale un par de cristales un par de cristales no pasa nada vale el camión aquí perfecto el rusco mudanza rápida pero efectiva sabes el rusco el rusco lo vamos a poner aquí y el satsuma va a ir ahí vale lo que vamos a hacer ahora es bajar la velocidad porque para venir con el satsuma hay que tener cuidado porque hay que cogerlo con cuidado para no apoyarlo para no romperlo hay que cogerlo por una parte del chasis cogerlo desde abajo para evitar problemas para evitar romperlo básicamente no para otra cosa y ahora y ahora llego aquí vamos ahora sí ahí estamos satsuma en su sitio y yo creo que lo que vamos a hacer es guardar ya porque más o menos creo que lo tenemos todo aquí vamos a guardar y vamos a intentar quitar el mod y a ver si lo solucionamos vale vamos a ver vale lo primero que tal hemos solucionado el teléfono lo tenemos ahí vale lo que decía estamos teniendo problemas con la luz hay un tormentón de la virgen vamos a vale si hay una cosa que tendría que haber traído la comida de la nevera pero bueno se supone que si ahora vamos allí estará todo tirado en el suelo me imagino perfecto la sed ya mucho conocía esto eh ya de de hacerlo todo ha sido el tirón ya hacía dos semanas que no jugaba vamos a pagarnos la duchita la meada reglamentaria bajo de la ducha vamos a ver si ahora continuamos con la serie si lo hacemos todo correcto como toca comprar lo que nos falta primero vamos a ir a ver si la casa ya no está a ver que nos queda por el suelo que sea digamos de necesidad y ya está vamos a tomar un café ¿tenemos café hecho? no ¿da para café? no vamos a hacer un café vale la gente dice que este mod da fallo si, da fallo alguno pero a mi me gusta a mi el mod me mola a mi el mod me mola lo suyo que queréis que os diga me mola mucho y aunque de algo un payito que otro esta es pura madre así sirve vale y perfecto agua y café mientras hace el café vamos a visitar la casa porque con la que está cayendo vale 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 hay que evitar el modo elevador que se me ha olvidado bueno vamos a ir rápidamente pim pam a dejar las cosas en casa pizza pizza abajo leche arriba ahí leche tal macarrones chichas 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 ahí más o menos colocadito a la la dieta filombesa tu a base de salchichonas wow a ver a ver tuya queda Nos faltan cositas para coger Pero bueno, a ver Yo voy por partes, eso me encanta Yo voy por todas partes Y nada, aquí quedan ¿Cómo queda esto? Vale, importante Vale, a simple vista Nada más, ¿verdad? Que valga la pena, bueno, quita los elevadores Y yo diría por eso, pero eso ya vendemos a por ello En algún otro momento ¡Malauta! Vale Leche Salchichas 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 Mosquito spray Vale El black panel Y las luces De navidad Todo correcto Perfecto Perfecto Todo bien, ¿no? Sí, me gusta Me gusta Vale Vale, teléfono conectado Va Es por ahí Aunque no me los voy a tomar ahora Porque posiblemente Me interese dormir ¿Qué hora es? Son Las nueve Pues es de las ocho de la mañana Pero sufrí toda la pinta De que son las nueve de la mañana Su lado de la mañana Es una aficia Yo lo que voy a hacer es Hacer mi pedido A ver si me lo voy a hacer Y Y Y a pedirlo Vamos a ver Quiero comprarme unas llantas nuevas Son para el rally Así que Bueno, no me acuerdo que llantas tengo A ver si voy a comprar lo que ya tengo ¿Sabes? Como un rico y así Vale, tengo esas Pues sí Me voy a coger las brake Posiblemente Son como las brake Son estas de aquí O estas Vamos a coger estas Vale Nos queda por comprar Volante de inercia nuevo El nitro Los carburadores Aunque el nitro está ahí El nitro todavía no Vamos a esperar Que es mucha pasta Y yo que sé Nos puede seguir Por aquí Vale Nos sale Vamos a ir hasta la tienda Vamos a ir hasta la tienda Porque no nos sale No nos sale Y eso es porque todavía No hemos ido a recoger La El nitro anterior Pues no los rayos Eso antes no salía Sé que estoy volando Pero es que Sé que estoy yendo volando A todas partes Vale Es de noche Eso es bueno Es de noche Eso es bueno Pues vamos a ir así Con la fatiga que tengo Puedo dormir O poner la carta de ajuste Por lo menos ¿Puedo poner la carta de ajuste ya? No Pues voy a dormir un poco A ver Vamos a dormir Lo poco que tengo Perfecto Es de noche Podemos poner la carta de ajuste Dormir un poco más Y con suerte Nos traerá El El pedido El viejo Y así Por lo menos Podremos Pedir uno nuevo Y con suerte Nos lo traerá Que es lo que queremos Vale Yo creo Yo creo que me Hasta columpiado Yo creo que me Hasta columpiado Vamos a apagar esto Que no queremos Que nos llame el borracho Uff Es tarde Son las 4 de la mañana Voy a dormir mucho No es hasta que Hora he dormido Buah Hasta la tarde Hora perfecta Para un viernes Es la hora perfecta Para un viernes No es del día Y don vaya Yo creo que ya estarán Las no piezas Mis cinturones Por favor Y mis baterías Este es el problema Que hay con lo de la cafetera Según todo entendido Que las cosas salen disparadas A Pernambuco Pues voy a ir a casa A ver si hay suerte Y me llama el Paisa Vamos a dejar las baterías aquí Vamos a organizar un poco Esto A ver Los arneses Racing Espera no Los arneses ya los podemos poner Chato Los arneses ya los podemos poner Que ya tenemos Quieto Que ya tenemos Las barras en Tihuelco Claro Tenemos algo que hacer Que ya tenemos Las barras en Tihuelco Mabruda A ver Ahí lo tenemos Chaval Ahora sí Vale A ver Ahora viene la historia De siempre ¿Cuál es el tornillo? Perfecto Perfecto Chaval Vale Ahora nada Simplemente te sientas ¿Y cómo funciona? Me tengo que echar un poco más para atrás ¿O qué? Qué easy Chaval Esto Qué easy Mucho más fácil Que el cinturón normal Vale Ahora mi pregunta es ¿El coche arranga? Para mi capitaba algo Para mi capitaba algo Para mi capitaba algo Ha sonado que algo ha roto Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha roto? Algo ha roto, ¿pero el qué? Tenemos el embrague, tenemos el volante de inercia puesto Nos ha roto el árbol de levas Pues nada, gente, ya tenemos algo de trabajo ¿Qué hacer? Esto ya lo había visto, esta avería la he visto ya por ahí Nada, hay que arreglar el árbol de levas Y hay que ir al mecánico por uno Es lo que nos toca Vale, con suerte será... Este no, un poco más pequeño Pues ahí vamos Árbol de levas, people Vale, esto por aquí Tornillitos Haciendo un poco de... Del circo del sol Haciendo mi experiencia en el circo del sol Cuando yo he trabajado por ahí de trapecista Vámonos Perfecto Y el árbol de levas Como podéis observar Faltan cojinetes Vale Debe ser uno más, si no me equivoco Uno Te he dicho Ahí lo tenemos A ver Pues nada, oye Me echaba de menos el Satsuma, ¿sabes? Me echaba tanto de menos que he dicho Más abamonado Pues me rompo Ahí lo tenéis Roto Rotito roto Así que nada Nos vamos Al mecánico, people Voy a coger el teléfono Por si me va a mandar a la tienda Mecánico cierra A las dos Cuatro Mecánico cierra A las cuatro Nos quedan Cuarenta y cinco minutos Para llegar al mecánico ¿Cómo lo veis? ¿Llegaremos o qué? Combustible a tope Y se cala Y se cala Vale Tart Control Shift Tap Shift Down Presume Como he reinstalado el juego y tal Vale, vamos con el tiempo Más justo Pondón el culo A fondo Vale, creo que sí Creo que no vamos a llegar Creo que no vamos a llegar Y todos queremos llegar Todos queremos llegar, ¿verdad? Todos queremos montar el árbol de levas Y todos queremos No perder el tiempo, ¿verdad? ¡Uy, satana! Ahí está mi árbol de levas ¡Toma la unta! ¡Puedo la piel! ¿Me pones de pie, tío? ¡Ei, jumala! Nyt on sellanen juttu, että Joku pistää mun silmään pahasti Eh, eh, niinku pysty kattomaan ¡Ei, satana! ¡Ay, satana! ¡Joo, mä taidan tietää, mikä tää on! Tää on tää sun autos Auttaisko a siin, Jos mä otan, niinku hitsaajalasit päähän Että mä, niinku, varmaakaan nää Yhtään mitään Donde te pago, tío He visto por ahí para pagar, tío Pero como estoy agachado Por culpa del bug este de mierda Tío, donde te pago Hasta luego Perfecto, y nos vamos a meter a una fragoneta La hemos dejado por aquí aparcada Ya está, tío, solucionado Ya está, mira En menos que canta un gallo ¡Hala! De vuelta a casa Vamos a ver si he apagado la luz Muy importante Fenomano Ahí estamos Si es que he apagado menos luz Seguro del coche ¡Vamos para allá! Yo he tirado de fenomano Pero si tengo los controles cambiados Pues posiblemente el fenomano Tampoco esté puesto Vale Este es el bueno Y este es el malo Ah, que el malo desaparece Ok Que susto me había llevado Apretado 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 Y apretado Y ahí vamos Apretado Ojalá Ojalá Fue tan fácil poner un árbol de levas En la vida real ¿Sabes? Ojalá Los mecánicos no tendrían trabajo Te colocas Ok Te colocas o que Perfecto Vale Vamos a coger aceite Por si acaso el coche no tiene aceite Y si pisi Melón pisi A ver Parguela Ahí Aceite No coño Que esto es de moto Ahí Vamos a ver Si tiene aceite Ahí estamos Reparación Efectiva Y rápida Ahí lo tenemos Todo correcto La verdad que este coche parece Que está hecho A piezas Tío Y es todo del mismo coche Pero el fallo del vinilo El fallo del vinilo De que toda la parte está delante No se le pone Es una putada Vale Ahora Debería ir todo correcto ¿What? ¿Qué? 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 No lo sé Correa puesta La cadena de dentro en su sitio Cigüeñal anclado en su sitio Los cuatro pistones puestos Que falla tíos Que coño está fallando Estoy todo rayado ahora Si alguien sabe que es ese ruido Que me lo diga Porque ahora mismo si que no lo sé Vamos a ir a la tienda A ver si nos ha traído el pedido No lo sé No Pues ver si nos deja pedir Y si no, pues habrá que esperar otro día Pero ya lo dejaremos para el siguiente episodio ¡Sataná! A ver Llantas Volante de inercia Y carburador No se crea carta Pues nada gente Vamos a dejarlo así Hemos hecho mudanza Hemos puesto los arneses Y hemos reparado una parte del motor Porque seguimos teniendo algún problema con el motor Que no sé exactamente cuál es Así que nada gente Espero que os haya gustado Espero que os alegre la vuelta de My Summer Car Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Un buen like Se agradece por esta vuelta Hasta luego gente